y pues buenos a todos yo soy james pasa pasada maravilla y estamos en una serie para crear un nuevo juego una nueva aventura en greenhall estamos con el hubo con el esensabrio y con el buen pofos acá vamos a ver qué onda la primera vez que lo juego lo que ya tienen un poco más de los conceptos del juego es el pofis y el league porque lo jugaron un ratillo pero luego y yo estamos aquí nuevitos nuevitos acá para estrenar a saber un multi jugador que una partida y te ríes ojos nada la presencia el tutorial contiene parte del modo historia debes completar el tutorial de crear una partida de modo historia tengo que hacer la historia y el tutorial sí o sí ya es como media oreja un momento me lo aviento rápido me lo aviento rápido de pex la mitad del tutorial de una vez para que te puedan hacer también entonces en serio pues si tenemos que hacerlo no yo o sea usted ya lo hicieron no de al lado por mis mientas va voy para tutorial en vez de haberse habido me metí a media hora antes no yo no sabía que te había obligado a hacer tutorial cargando cargando pero ya ya sé que me y qué qué tal cómo nos fue murieron mucho no 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 una vez de hecho es que igual que tuvimos una noche y algo nomás sí porque ya me fui a comer no ya que comer ya ya para tener que agudar en el vino yo como lo pongo en español a mí me salió por defecto en español a mí creo que también me salió como en japonés la pista discutirás tus cosas de la fotografía en español Sí, pero Steam hace lo que quiere Yo lo puse en español de España Porque si no me lo ponen en inglés No, no, a mí me lo puse Para determinar ya Hijo, pues este es un... Day one Estamos ahí Escalando ahí Mira una guacamayita, sí, sí, sí Una guacamayita Estoy aquí ¡Hey! ¡Lo hice! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Puedes venir! Um... No sabes, tienes el walkie-talkie, ¿verdad? ¡Puedes venir! ¡Puedes ir adelante! Uh-huh, tengo que encontrar algo En mi backpack Pero no es tanto, creo Ok, vamos a darle Tú, lo que quieras decir cosa Tú, lo que quieras decir Eh, ¿qué exactamente? La guacamayita ya debe estar en el campamento No sé Tú sabes cuando el tiempo viene ¡Hijo! Muy bien Puedes ir adelante, ¿sí? El camino lleva a ese canón Busca un campamento Uh-huh, lo sé Ahí de aquí se me sale en piedra Ok, para moverte Para mirar alrededor O sea Opciones Juego Subtítulos, sí Replicas, sí Pistas Ah, bueno, están... Está con... Con español Eh... De... ¿Cómo se dice eso? O sea, con las voces en español no están... Para mí no No, no hay voces en español No, no hay voces en español Ah, justamente está subtitulado nada más La única vez que la mina habla en español es así Eh... Porque es espanglish Oh, uh... ¿Habéis tirado el bol? Sí Ah, sí, mira, sí Jake... Um... Creo que ella es de... O sea, ella habla en español de por sí, pero... He aprendido la inglesa Ah, iguanitas Uh... Yeah, me siento That place is beautiful Still Still We can forget what we came here for in the first place I know Jajaja En medio de los Yabaguaca En el Tinin Yabaguaca Tinin Y... ¿Y qué si no nos hablarán? No, no sé quién me sabía, no me acuerdo Vamos, no vamos a seguir adelante Tú eres un intérprete fenomenal Si alguien puede comunicar con ellos Es tú Buena cosa que tengo un antropólogo En la mano, Dr. Higgins Mucho hablar, mucho hablar ¿Todo va a estar bien? Sí, sí, todo va a estar bien Quince minutos de gameplay Y quince minutos de gameplay Bueno, no, eso no está el dúo ¿Te imaginas? No todo tan fancy Oh, y hay un piso Bueno, me quedé miedo de tragar una parte Bueno, me decía que haga una jugada Pero no, estoy bien con eso Soul Trail siempre entrega A primer mirada, parece que tenemos Todo lo que podríamos necesitar Perfecto Día dos Amigo, ya voy al día dos ¿Qué rápido es esto? Son treinta y tres días No maché No te preocupes No sé por el día Creo que no sé cuánto No sé ni el día cinco Pero intenté directamente Porque... No estoy seguro que es la mejor idea Para ti visitarlos alone Ok ¿Es así? ¿Con esto? ¿Saltar? ¿Sprintar? ¿Clásico? Ah, sí Este culiado es de... Es de... De plástico De mono Romantic Game Beans Y se rompe la pierna ¿Qué imaginas? Dentro del juego te has dado cuenta El daño de caída acá es insano Mapa, mochila Fabricar, ok Escoge un lugar para encender una hoguera Seis ramas pequeñas y ocho ramas, ok Ramas pequeñas y ramas normales Para abrir el menú radial Selecciona el cuaderno y... Y... El apartado fuego Selecciona el cuaderno Lo que me encanta de este juego es que... Vas... Desbloqueando cosas A medida vas explorando cosas Tipo, si vos agarras un palo Te desbloquea cosas con el palo Ok Por ejemplo No todo, sino que Algunas cosas que ya puedes hacer Si no puedes hacer algo con el palo ¡Machete! Si falta algo, pues... Por fin cuando desbloqueas ese otro algo Si te dices cómo hacer esa otra cosa Está bueno Empieza, empieza Cuando ves una planta extraña Que no parece igual a las demás La picoteas para agarrarla Y te dicen Ah, es una planta... Una planta desconocida Y la comes para ver qué pasa Si te morís, es porque es mala Y si no, es buena Ok O sea, vas experimentando Que de... Literalmente, sí Vas experimentando Jeje, jeje Tú vas a ser el conejillo de endias Te comes un hongo Y si te morís, nosotros tomamos una nota Diciendo... Un nota mental No comer ese hongo Eh... Voy a la de una A lo mucho te intoxica Pero tampoco es tanto O sea, vas a vomitar un poquito y tal Pero si no te empiezas a comer más de esos hongos No te vas a morir Jeje, jeje A ver, dice... Busca una herramienta para telar árboles Debería haber una No, cerca Aquí está Un machete Igual yo llamo el menos... Me sé el menos cuatro, etc. O cinco, o seis Y son cinco de seis buenas Y son cinco de seis buenas ¿Estás seguro? ¿Te traes todo? Y la que ven nos da Es la que tiene la magoya Porque es como la mafia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Cómo estás? Se llama Green Hell O Green Pollo Como dirían los chavos El pollo verde, sí El infierno verde ¿Por qué pollo? ¿Los pollos? Porque yo lo digo El pollo verde La pregunta es ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay pollo? La mejor pregunta Tentar, saltar, dejar caer El pollo verde caer A ver Es que no me dice cómo Busca leña Pero no me dice Cómo dejarla Justamente No te dice nada Te dice buscar tal cosa Y no te dice cómo Ajá, o sea, ya la encontré Pero ¿Dónde lo encontraste, Jack? Ah, pues ahí No Ahí Ah, encontraste ¿Qué es eso? ¿Es un tronco? Es una rama larga Pero Ah, eh, cala ¿Puedo cortar un árbol? Dejar la rama larga en el suelo, Jack Y con el hacha Dale a la rama esa Se vuelve rama mediana Ah, ok Y si le da de vuelta Se vuelve rama chiquita Necesito ramas pequeñas No ramas pequeñas, sí Justamente Sí La agarro y ya la puedo dejar A añadir ya con eso Con razón Pero si le das a los árboles pequeños, uh Sí A los árboles que son chiquitos Que hacen como palos Hace como, literalmente Como montéfores Que te dan palos Sí Está más completo esta cosa, entonces Sí, sí Por eso me gusta Es como más interactivo todo Y puedes craftear desde el suelo No se falta que los de tu inventario Con algunas cosas Ok El paro largo, por ejemplo Te diste cuenta Que no lo puedes meter en tu inventario Eh, nada más lo llevas Con eso Si vos le das a clic derecho Y a fabricar Puedes hacer cosas con el paro largo Usualmente Armas a dos manos O herramientas Dice Esa cosa si me anda Es de purestrucho Ahora, ¿de purestrucho? Pero esto se ve mucho más chido Que el de pure Sí Está más completo Y aún se sigue actualizando, de hecho Sí Ya vi que van a añadir en el 20 Una Una Este Unos armiguero, ¿no? Ya lo matieron ¿Ya? Sí Acá con el cofito moviendo ahí ¿Dónde veo mi inventario? Con el tap No sé ¿Será más cómodo con control ¿Será más cómodo con...? Yo lo estoy jugando con teclado Sí, justo, justo Me es horrible Jola con control El Jake es un enfermito de control Es verdad Se mueve con el analógico Y después usa el click para ver ¿Y luego cómo crafteo? Eh, a la arriba Cuando abriste un inventario A la derecha te salen unos símbolos, ¿viste? No me acuerdo si eran cuatro o cinco El que es una mano agarrando un palo Esto es el... 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 Fabricación Ah, me pierdo Hay una piedra ¿Y luego lo arrastro? ¿O cómo? Sí, arrastras cosas a esa... A esa piedra Y ahí puedes castear cosas Lo malo es que no es como Monteforex Que te dice todos los casteos Sí, parece que todo está listo Tienes que ir con un lago Tienes que ir con un lago Tienes que ir con una parte donde está la fogata Que es con el looping No hay fuego No hay fuego No un single lighter Ni una caja de match El esquema de la fogata Te dice... Garra palos Y pelotinos Nos ordenamos ambos ¿Tienes que check de todo? Y le vas dando las cosas ahí Lo hice Tienes que hacerlo de la manera antiguadora Ah, puedes lanzar un lago Bueno, no es el mejor principio de la expedición Ah, sí, por el click del medio Puedes lanzar las cosas así Necesitas brasas Utiliza la herramienta para crear brasas No voy a añadir a... Ah, sí, con un palo... Un palo mediano Y unos chiquitos Esa es la herramienta para hacer juego Rama... Lee, la... La... ¿La Yesca dónde se consigue? Yesca La Yesca no me acuerdo cómo era Sé que es una planta, obviamente Pero no me acuerdo en dónde era Ahí al lado se supone que debe estar No se dice dónde, pero ahí al lado Veo una planta que no es igual a las demás plantas Y ve atamando todo Y ve atamando todo con tomachete No, pero no lo entiendo nada ¿Así es esto? ¿Puede que con el cuaderno? Me parece el afogato y dos bolas a los lados Y es porque eso, las dos... Son como dos slots, digamos Que puedes meterle comida o cosas así Ah, ya Lo que se logra Ok... Ah, ya... Necesitas para hacer herramientas para creer vasos Pero ahorita no realmente pueden ser fuego Rama o tablón para luego... Rama pequeña Pues es una que ahí está, mira... Es rama o tablón para el fuego Pues a ver... Una rama Para hacer el taladro es un palo normal y un palo chiquito en tu inventario Ah, del inventario tiene que ser ¡Lions! ¡Hola Jack! Veo que están en The Forest de nuevo ¡No, no es The Forest! ¡Es Green Hell! ¿Cómo estás? Este... ¡Lions! ¿Pues en el inventario? O sea, tengo que irme a la mochila ¡Ah! Se llama taladro Sí, en tu mochila no solo de casteo ¿Tú fuiste Boy Scout? Tiene un chiquito ¿Quién Jack? Sí Ah, ¿tú? Yo no Nunca lo fui ¿Y ahora cómo lo saco? ¿Se coger a aumentar? Pues es una rama grande y dos chiquitos, ¿no? No Ya la hice, pero no se me quedó Y una chiquita ¿Cuál? En tu inventario está... Uf, el taladro en la parte ¿Cómo le pasa a mi hermano? ¿En la parte de los cuadernos? Hmm Excelente Del lado derecho A ver, para usar la wea esa... Abre tu mochila y del lado Tienes que darle clic derecho y usar Tienes que darle clic derecho y usar Y el mono automáticamente se va a sentar y va a hacer fuego Pero no necesitas una... Fibra o hoja seca o algo para encender el fuego Ah, entonces tengo que buscar más cosas Si no tenés, sí Pues ya se sentó y juntó las manos, pero ahora qué Ajá Se va a pedir hoja seca, fibra o algo para poder empezar a prender el fuego ¿Y dónde consigo hoja seca? Por ahí debe haber... ¿Macheté un árbol? Eh, debe haber algo ahí que tenga... Si es una hoja que es café, pues es eso Entonces el suelo está lleno de hojas café, pero no me deja agarrarla Tienes que romper la planta que tenga esas hojas esas Tienes que romper la planta que tenga esas hojas esas Ahí dice fabricar Pero... Pero... ¿Tú cómo estás, Chek? A ver si puedo ayudarte un poquito O sea, y selecciona fabricar para colocar un objeto en la mesa de trabajo ¡Ah, ya! Fabricar Y ahora es este Fabricar Ahora con este fabricas Ok, ok Ah, estaba viendo cómo fabricar Oye, Jack, algún truco de psicólogos para que te desbloqueen de Insta No ¿Quién te bloqueó? ¿Quién te bloqueó a Lions? Instagram lo bloqueó ¿Lo bloqueaste, Jake? ¿Yo? ¿No? ¿Por qué lo bloquearía? Ah, hizo el fuego aparte y luego lo aventó a la fogata Sí Hizo como un... Hizo brazas y ahí dio la fogata ¿Y así es en la vida real? Sí Más o menos Bueno, es una de las formas de hacerlo Pero esa... Ese lo tengo que poner... A ver, ¿lo tengo que poner aquí? No... Esta es la herramienta Si la tienes en tu inventario, check, dale click derecho y a usar Irémonos a sentar Pero necesitas la hierba Ya es así, necesitas hierba seca o algo Ah, hierba seca va para ir por una Pasa el truco y te digo Pero es que no hay trucos ¿Un nido servirá? ¿Un nido? No sé Ni idea ¿Tal vez? Pues Pablo Ojitas, a ver ¿Qué les gusta hablar? Ah, mira, dice te quiero Voy a hacer el último Que termine El tutorial Oye, la mujer tiene dos caras ¿Me quieres dar trucos? Pues es que pides trucos muy raros Yo voy a tapar como bola Pones allí y selecciona usar Generalmente para encender Mira, estáis dos caras Seguro que son alguien y nos van a asesinar Ah, no, eso por el fuego Añadir, mira, añadir O puedes arrastrar desde tu mochila Debería estar en la huella abajo Así es como yo lo hago Colocar las brazas Prender Ah, soy demasiado bueno Oh, Mia El fuego está burning El fuego está burning Me he encantado porque Te enseño como hacer eso Pero eso no te va a... Te da un poquito Pero demasiado poquito Y después cuando te entres en el mundo El juego del mundo Y tú te vas a morir Y creo cuando el machete se acabe Hay más machetes Pero hacer un machete no es realista No puedes hacer un machete A ver, yo dame un machete con hacha Estoy bien consciente de eso Pero todavía Tenemos el camino para lograr algo Hacer una diferencia Si no conocías donde mi maldición Si no aprendiste nada de mi experiencia Si sabía que te pondría en tu mochila No te habría escrito ese maldito libro Sí, y si todos tenían esa actitud No habría sentido en el progreso Lo que sea No te preocupes No te preocupes Y ahora, ¿qué hago? Y yo voy a revertir la toda Y... La tienda... Hay un camino que se supone que tienes que seguir Pero no es el río, ¿verdad? ¡Yabawaka! Será bien. O sea, literalmente subiste el... empezaste el tutorial y te quedaste ahí. Mira, morra, ¿por qué siempre quieres irse sola? ¿Por qué tú siempre quieres irse sola? ¿Qué hora qué hago, bro? Me dice que haga taladro, ¿puedes? Bueno, si la machete se supone que tiene que ir sola porque los... Solo confían en ella, ¿no? Y los chihuacos no confían en vos. Probablemente han hecho investigación violada en los tabúes de la tribu, pero les voy a convencer. ¿Qué no supones que yo estaba en una tienda? ¿En una tienda? ¿En una tienda de qué? De compañía. ¿Cómo era eso? ¿Poniste ir a buscar otra? No, es una sola, me caí. Y ahora la tengo que esperar, ¿o qué? No leí nada. ¿Y si ya hiciste todo? ¿Si ya aprendiste fuego, quitaste esa wea o qué pasó, Hugo? Sí, ya prendió el fuego, ya le dije te quiero, desapareció y ya. Emerging you later, understory, underground, canopy later. Ok. Capa emergente, canopeas, sotobosque y matorrales. No, eso no me ocurre lo que ha pasado. Skullpaint Warriors. Guerreros con calaveras pintadas, ya vimos los guerreros misteriosos pintados en la orilla de arriba mientras navegamos. ¿Quién serán? ¿Nuestros amigos? ¿Los lleva Waka? Tienen hablar de ellos. ¡Ah! ¡Son otros perros! Sí, son los N's. Los guerreros más malos. Ya, con radio, cuando despiertes, te he dejado un regalito. Besos mía. Ah, tenemos que regal... con radio. Eso es lo de la tienda, Puppies. Tienes que buscar una nota que diga, este... que le hables por radio. ¿Hola? ¿Mía? Hey, Sleepyhead. Finalmente ya. No sé, porque a mí me dice Puppies. No, pues es que Puppies decía lo de la tienda, ¿no? Sí, justo. Ah, y había una nota y esa nota te dice que le hables. Para allá. ¡Puppies! 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 Si ves un totem, no te vas más. ¡Puppies! 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 Y yo esperaba que teníamos un beso juntos. Me sorprendiste. Eso es todo. No, por supuesto lo que decían ahí. Voy a... ahora voy a tomar. Sí, sí, sí. ¡Oh, su Kun! ¡Nah, ni siquiera es una despedida de feliz Kun! Ok, qué mal. Recuerda número 1. Así, estoy en la expedición con mi esposa, Mia. ¡Hey, Mia! ¡Hey, Mia! ¡Dale hola! ¡Oh! ¡Cuál es el pinche bocadín que está ahí! ¡Ya creo! ¡Bocadín! ¡Reloj! ¡A la madre! ¡El de Ben 10, no? ¡Ah, es el de! ¡Jejejeje! ¡Un monotaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡SUSMAT! 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 ¿Y qué tal? ¡Un escáner de macroelementos! ¡Un escáner de macroelementos! ¡Si! ¡Nos hemos estado aquí solo unos días! ¡Pero estrés! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó? ¿Yo? No, no me gustan. ¿Por qué me dices que sí? No, pero desde aquí en el juego. No, pero desde aquí en el juego. En el juego coquemos un smartwatch. ¿PRB? Para mirar tu reloj inteligente y comprobar tus necesidades básicas. ¿PRB? Ya conectas el control, te vas así. ¡Ja, ja, ja! A ver. No lo entiendo. ¿Agua? Sí. ¿Z? Creo que sí. ¿No? ¿Cuál es lo mismo? ¿El rojo qué es? ¿Es lo que no sé? Click. ¿Baño? Busca algo de atentivo en la tienda. Dije que se fue a comer. ¿Serio? ¿Voy a comer? Sí. Dijo que ya lo quedó unido. ¿Qué es el atentivo? ¡Ya! Ya encontré unas barritas, hijo. ¿Qué más quieres? Cómetela. Cómetelo un pan, cómetelo, cómetelo. Cómetelo un pan. ¿Qué? Comer. Comer. Ahí está. Ahora sí le deban destruir. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me enteré sobre Jack cuando dijo que se iba a comer? ¿Cómo? Hay conectados telepáticamente. ¿El Carlitos y él? Sí. Sí. No. No. Rainforest mamales. Ah, los mamíferos. Objetivo. Eso parece ser el camino correcto de acción. Voy a dormir en la tienda y comeré lo que puedo encontrar. Esa es mi chica. Hablón de cocho. No. 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 Creo que ya te pagaron el juego. Ya casi. ¿Qué parte va? Oye, el link, ¿qué es lo rojo del reloj? Me dice el control del jabón. Cambio, básicamente. Bien. Vamos a enfocarnos en el objetivo. Voy a enfocarnos en indexar nuevas especies plantas y plantas. Creo que vi algunos nuevos especies alrededor de aquí. Y bueno, en el tablón de corcho. Ah, el tablón de corcho es lo que está atrás, donde están las especies y todo lo demás, para ver qué hay. Sí, es los que estás viendo. ¿Los de abacuacas son los buenos? Sí, son los con los que fue la chava. Los de la muna. Dirígete hacia el norte y busca plantas de tabaco. Mira tu reloj. Madre, ¿cuál es el norte? Cambiar las opciones del reloj. Lunes. Ah, mira. Tienes para este... La hora. La hora. Y para norte, sur, este, oeste. Ah, la hora. Y este es el norte. Sí, está más chido, porque así es como más... Porque siempre que después de la zona te puedo ir al norte arriba, digo... O sea, no. Ni le hago caso, pero aquí sí. Tienes que hacerle caso. Como que te sumerge más la fuerza. Sí. Y acá, en este juego, parece que está jodido. Sí, pero después puedes hacer mapa, ¿no? Porque había una M de mapa. Sí, cuando encontremos un mapa. Tú ya te spoileaste ese... Baneate. Puta, me caí. ¡No! ¿Por qué? Yo también me caí. Todo mejor el battle. El mongolo. No manches, ¿no se descalabró? Caí en... Pura roca. Sí, sí. Sí, sí. Sí, efecto. Arañazo, orazón, empeora tu estado. Si no se trata, se infecta. Puta, no. Ya. Ah, mira, ahí dice lo de los macroelementos. Las nueces son la mejor fuente de grasa. Es para grasa. Frutas son la mejor fuente de carbohidratos. La cara de mejor... Ah, son proteínas, carbohidratos, grasas y agua. Perro. Sí, lo más jodido son las proteínas y agua. Si ves agua insalubre, puedes coger parásitos y enfermar. Cogerme. Observad. Mantén, y dije inspección corporal. Ah, ok. Ah, sí, con la C. Inspeccionar sin agua. Puedes ver tus brazos y piernas, a ver si tienes algo. ¿Por qué me caí? Arriba de tu barra de vida te va a salir un signo de lupa, así que te parece que tiene algo en tu mano. No manches, qué pedes. ¿Qué es RMB? RMB. ¿Qué? RMB. Y se utiliza la rueda seleccionado miembro y mantén presionado el RMB. Es el del scroll. Para girar, para gíralos. No, scroll, no. RMB. Es para que le enseñes cómo inflexionarse, dice Lugo. A ver, puedo pisca ya. Ya ves que te pones el brazo y lo puedes girar. Para ver si tienes heridas o eso. Eso no me acuerdo si es clic derecho o clic izquierdo. Sí, lo hago. O sea, manteniendo. Molinaria. Longa, lenta y lenta. Cerrado de flores. Eso es. Ok. Voy a buscar... Ahora tienes que tenerlo en tu notepad. No. Tienes que hacer una venda y arrastrarla de tu inventario a tu mano. O tu pierna o lo que sea que tenga. O una venda. Necesitas una planta, una molinera creo que se llama. Sí, la más amarillas. Eso mismo. El que tiene el árbol amarillo. El que tiene el árbol amarillo. O la otra vez. O la otra vez. La otra vez. La otra vez. Hoy. Excelente. Esa es esta. Esa es esta. Sí. La hoja molinera. Hoja molinera. Ya tenemos eso. Y ahora la otra que necesitábamos. Aumentar. Recoger pila. Fabricar. Vendaje. Sí. Ahí está. La fabricamos y ahora la usamos. Recuperar. Aumentar. Fabricar. Vendaje de hojas. Ahora ves tu manita. ¿Cómo la usas? O tu patita. Supongo que te. Con la lupa. O sea, con la C le das la lupa. Ves tu la parte lastimada y abres tu mentirio con el TAB y arrastras. La wea a tu herida. Va. Ah, te posee dos cosas. Es más realista, sí. Sí, pero está chido. Sí, pero está chido. La arrastras a tu herida. De la much. De la venda a tu herida. La arrastras ahí. ¿Te duele? Sí, morra. Me caí. No. Te digo. Es un macho pecho peludo. No te veo nada. Ya le dije, le dije no mucho. Ahora cuando juguemos que te va a picar en un serpiente te vas como. Jajajaja. ¿Cómo estás? Eso me pasó y fue muy triste. Duré como cinco días en el juego ahí sobreviviendo y de repente viene una serpiente y me picoteo. Jajajaja. O sea, te puedes salvarlo de mi mente pero no sabía cómo. ¿Y cómo te salvas? Por una serpiente se supone que tienes que tratar el veneno y después le daré la posición de este infecto. ¿Y por qué el río está tan cochino si se supone que es muy natural aquí en la zona? No hay contaminación. ¿Cómo? ¿Usted es lodo o qué? No, pero... Por eso, tú puedes brindarla. O puedes hacer que se siente... ¿Hay cráficos? ¿Hay cráficos? ¿Hay cráficos? ¿Hay cráficos? ¿Hervirla, Puffy? ¿Hervirla? ¿Hervir? ¿Puedes hervirla? ¿El tema es en dónde? No, ya. ¡Día 32! Mira que voy hasta el día 32. Soy un crack en este juego. ¿Ok? Te necesito aquí. ¡Día 32! Por favor, me responde. ¿Mías? ¿Qué pasó? ¿Mías? ¿Qué pasó? ¿Mías? Finish el tutorial. Ok. Ya. Finiciamos el tutorial, amigos. Pero... ¿Tenemos una entrada mía? Pues esa es... Esa es ya la historia. ¡Ah, mira! ¡Oh, Cinemática! ¿Dónde? Cinemática. Lo malo que fue. Es el trailer. Para que compres el juego original. Jajajaja. No, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! Los 97 pesos eran nomás que... ¿Dónde están los Karyzimba? ¿Dónde están los Karyzimba? No mames. El espectro ahí está parecido. Ahora soy el chamoco. Ya son y 46. Man, se perdió el camino. Green Hill. Bienvenidos al pollo verde. Mira, Sasha Gray está en directo. Está jugando el The Ring. ¿Qué piensas? Ayer jugó el The Ring. Sí, me chute 5 voces. El The Ring? No mal que iba a querer jugar Lord contigo, pero ya no estaba. No, pues yo estaba ahí esperando. Bien, que se dio una ventanita de Unity. ¿A ti igual? No, pero yo terminé como 11 y media. Ya no estaba. Con ese rol fue... Sí, porque ya terminó tu tutorial. Aquí se supone que iniciarías ya, ¿no? Sí, ahí interesa, pues. Terminó tu free trial. Que no es free, pero bueno. Ya terminó nuestra prueba. Nuestra demo. Ya, vaya ñonga. La demo, la demo. Claro que sí. ¿Te imaginas que en un futuro cobre las demos? No, men. Ah, por eso no puedo. Plane ya los cobra. No manches. ¿Ya salieron? ¿Ya salieron? ¿Ya salieron? ¿Ya están en la fogata otra vez en el multiplayer? ¿Ya salieron hasta el Steam? No. Oye, tío. De la nube un punto. ¡Nadie! Es que yo no sabía que teníamos que hacer el tutorial. Era un poco... Si lo sabías, se lo decía. ¿Cómo, cómo? ¿Ya invitaste? A ver, es que mira, dice... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que sea? Mira. Nivel de dificultad. ¿Paseo por el parque? Paseo por el parque. ¿Qué modo pacífico? No. Aunque así puedes mantener el lío. Es recomendable para jugadores que quieren centrarse en la construcción y en la exploración. ¿Cordura no? No. No, no, no. Ese no. Segundo. La selva que te da la bienvenida, ¿no? Ese, ese. No, no, no. La selva. No, no, no. No, la selva no. Es que el modo normal, que es el... La selva que te da la bienvenida, que es el modo normal, ya es difícil. El otro ya es todavía más difícil. Sí, pero ¿responemos? No sé. No sé. No sé. Vamos, ahorita es nuestra primera vez, Ubu. Tampoco te exites. Vamos a la selva de la bienvenida. No te vayas a jugar. ¿Entonces ya nunca volvemos a jugar? Sí, ¿cómo no? De Forest lo jugamos dos veces. Terraria lo hemos jugado como dos veces. Dos veces, dice. ¿No jugamos tres veces de Forest? Dos veces. Dos veces. O sea, con el Live y después... Yo ya después... Pero con el Puffis, ¿no? Porque con el Puffis entró creo que a la mitad. Vamos a ver. Al final ya, nada más fuimos a dos cuevas y ya se pasaron el juego. Vacía. Ya, ya estoy quedando. Ya se está quedando. Ya se está quedando. ¿Qué invita? ¿Qué invita? Voy a hacer la burda porque me da toquitillo. Pues ustedes pueden invitarse. Le puse solo amigos. Yo ya me invité, pero no estoy ahí. Ah, pues porque está cargando. Entonces. Y es más, a mí no aparece aquí en lo de Amigos jugando. A ver, ya me pone borrado. Te borró. Vamos a ir a Steam. Vamos a ir a Amigos. Vamos a ver quién está jugando el Puffis. No me contó el tutorial. No me contó el tutorial. Y es que en serio, irate. Te envío foto para que veas que no aparezca. No, ya los invité. Ya los invité. A mí no me ha llegado nada. Te llega por chat. Me dice que tengo que acabar el tutorial. No manches, Ubu. ¿No te salió el logro de que acabas el tutorial? No. Se me cerró cuando estaba la cinemática. No manches, Ubu. ¿Se te creció como matando la cinemática de final? Sí. Nah. Ya sé si no se ve qué onda. No, y se empezó desde el inicio. Pues corre, Ubu, corre. Ya sabes qué tienes que hacer de todos modos. No, a mí también me dice. ¿En serio? Acaba el tutorial primero. No manches. O sea, a los dos se les cerró. No, yo ya estoy acá. Pero no puedo moverme, no sé por qué. Ah, porque estoy en pausa. Oye, yo ya entré. Sí. Pero no te veo. Mira, aquí está el leak. Y aquí está el Puffis. Guardando. Pero no puedo moverme. Sí, pero entré y luego me puso cargando otra vez. Está loco. Ay, aquí ya te vi. Hola, Leek. Me pone guardando. ¿Por qué no me puedo mover? Hola. No voy a dar agua. Hola. ¿Puedo cambiar con las casas de que están acá en el suelo? ¿Pero de dónde consiguen un machete? Quédate primero. ¿Cómo ha sido el machete que recién en el barro? Sí, sí. ¡Tranquilo, Ubu! La única zona donde puedes conseguir machete es en el inicio del juego. Ya de ahí no puedes conseguir más, creo. Bueno, en el campamento no creo que los indígenas tengan un machete. ¿Y esa roca cómo la parto? Con las manos. Eh, la dejaba en el suelo. Y cuando está en el suelo dale click derecho y a reconectar. Como los monos, como los monos. ¿Y la puedo aventar? ¿La puedo aventar? ¿Así en la mano? No sé. Sé que puedes aventar piedras, ¿sí? Con las herramientas piedras. Jack, volvió al bosque. ¿Qué andas, Pablo? ¿Cómo estás? El primer directo. No, este es Green Hell. Aquí hay pescados. Aquí hay pescados. No sabía. A ver, pesca una. Bueno, con las piedras en su inventario. Con dos piedras se hacen una laguita de piedra. Yo quiero un machete. Chubu, ya quiere terminarse el juego. Yo tengo una laguita. Guau. ¿Hay más piedras por acá? Porque hay cinco monitos en las fuentes. ¿Tres piedras? Dicimos que somos cuatro. Vamos a meter un montón de... ¿Tres aguas potables? No. ¿Tres aguas potables? Aquí hay piedras, ¿eh? ¿Dónde es, Pofis? ¿Aquí dónde soy yo? Oh, me la pongo en la mano. ¿Me ven? Oh, maté el pescado. Jeje. Lo maté con un negazo. Ahí abajo en el agua. Ah, mira. Puedes lavarte, mira. Ah, sí. Si estás sucio, te tienes que lavar para no... ¿Ya lo viste? Sí, ya la vi. A la guana. ¿Y le das clic derecho al agua? No lo sé, esponja. Se ve como en el bosque. Nah, nada que ver, eh. Nada que ver con el de Forest. La neta. Mira, si puedo tomar agua de acá. Sí, pero no tomes las canciones. Sí, pero no tomes las canciones. Te van a meter parásitos. Ah. De nada, el chorro. Ahí se acabó uno, potable. Ah, el Jake se está ahogando. ¿Y por qué se meten dos al agua? Jeje. Ah, por las piedras, mira. Aquí hay una piedra, la dejo caer. Y... Se la va a fumar. Claro, pero estamos. Ahí, pero... Avencimos un poquito. A ver si encontramos un lugar piola para hacer el asentamiento. ¿Con dos piedras? No duran ni nada. Sí, con dos piedras. A ver. Dale. Ahí está. El banano. El banano al cuadrado. El banano al títuple. Ahí está. Vámonos. Vamos para arriba. Ok. ¿Tenemos reloj? No, eh... No te recomiendo correr así en el bosque, Jake. Porque si te picotea algún animal... Ah, ya. ¿Pero no sirven a hacer reloj, Kepex? ¿Por qué metiste al agua, amigo? ¿Crees? Ah, sí. Los tocones de los árboles y los... Esta parte de los... De los palos, déjenla ahí porque ahí pueden caer de vuelta. Ah, ya. Ok. Yo puedo agarrar esta mierda. Ya tengo semillas de banano, eh. Vientos. Porque sí puedo... Estaba viendo que sí podemos hacer varias cosas. Me gusta. Ay, no, no puedo... No tengo para... No tengo lianas. No recuerdo. Los mejores 50 pesos invertidos de mi vida. Fueron 70. Yo no. Yo vendí cromos. Ah, te invierto. Me hubieras vendido cromos. Tengo todavía unos. Por tu cromatografía. Mis cromosomas. Te venden cromosoma. No, vas a quedar bien tonto. Se puede quedar bien tonto, sí. A ver, Ubu, ven frente. Ubu, ven frente. Ubu, ven frente, eh. ¿Qué? ¿Dónde es? Se te pica el café. ¿Cetas? ¿Pastisetas? Sí, para que las... Las desbloqueen. ¿De qué hablan? ¿Qué se va a desbloquear? Ah, sí. Es que tienes que desbloquear cosas conforme agarrar las... Materiales subo. Aquí en el tronquito que se... ¿Y el link? Ah, ya está. Está detrás. ¿Y a dónde vamos, Link? Este... Este... ¿Esta piedra es la del metal? Exacto. ¿Te imaginas? Trae U a una... ¿Una culpa? Está bien. No, está bien. No, está bien. Ah, aquí vamos a sacrificar al Jack. ¿Qué se va? Piedro Kiriana. What? Oh, no. Ahora sabemos que el Puffy estará a su casa acá. Jejejeje. Jejejeje. Me estoy haciendo cositas. ¿Dónde están? No se fueron. Ah, ya lo vi. ¿Dónde vamos? No sé, yo no jugué en una victoria. No, pero... ¿Pero en una victoria? Sí. Hay que ir a un lugar que sea relativamente plano como para... Dice que busque ayuda. Link, ayúdame. ¿No viste... No viste... ¿No viste, Popis, que cuando al final de el... De cuando caes, amaneces ahí? De cuando te caíste. Sí. Agarren todo lo que hay en el suelo, o en los árboles, o en lo que sea, porque... Sí, ramitas. Ramas. Si no me lo quedo, dice. Sí. Sí, pero yo también voy a agarrar. Y si escuchan un siseo, corren. ¿Qué? Si escuchan un siseo, corren. ¿Qué es un siseo? De serpientes. De... De serpiente o de araña también. De lóntulas. Alastra. Una serpiente... No, pregunten por qué, pero la serpiente es la que también. ¡Hay una serpiente en mi bota! Hay una bota en mi serpiente. Efectivamente, mira la roca lo había dado. Nah, el Pablo dice que es lo mismo de forest que este. Ok, a ver. Oye, también el espacio se va aumentando, Lick. ¿El espacio de qué? De las mochilas. De la mochila. Eh, no, tengo ni idea. Porque antes no podía recoger más de 10 piedras y ahora tengo 15. ¿Es eso una ardilla? Uy, este me ha habido. Ah, será por... no sé. Vente por vos. ¿Estamos acá? Aquí se ve. Lo bueno que aquí se ve, no como el de forest, que no ves tus menigo en el namepad. Ah, eso sí. ¿Flores? Sí, amigo, ni se ve que no tienes coraje este juego. Está chido, a mí me gusta. Oh, mierda. ¿Seriously? Yo se me rompió mi piedra. Lick. Necesitamos cocos. ¿Cocos? Para el agua. Para el agua. Aumentar, fabricar. ¿Es más útil la hacha o la lanza? Para matar la lanza y para recolectar el hacha. Un armadillo. Un armadillo. Carbohidratos. ¿Qué es esto? No, proteínas. ¿Proteín? Sí, carbohidratos o no, zetas. Zetas, zetas, zetas. Sí, plantas. Zetas, zetas, zetas. Hay que, ¿no te enseñaron las macromoléculas? Exacto. Las macromoléculas. ¡Una de cascabel! ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. ¿Y dónde es aquí? Mira, Roy, ven, písala. Písala. Aquí, aquí estoy. Oye, oye, ¿qué suena así? Ahí suena frente. No sé. A ver, yo quiero ver. ¡Nótala! Mira, Lee. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Me acabo de mi piedra, amigos. ¿Quién me da piedra? Ah, Coriú. Esca, eh. Uooo. ¿Era? Ay, las ratitas me dio miedo. Las ratitas. Ah, sí. Se me... Me hace una daga porque si no, bueno, ya estoy otra vez guardizando acá el Pocky. Lo de Carlos, tío. Ese conseguí uno de carne, creo. Es bueno porque es carne grásicamente gratis. Ya que la serpiente no se mueve. Se queda ahí nomás. Toda dura. ¿Dónde haremos la máxima? Hay que ir a una zona baja con un don de agua. Y por ahí probablemente hayan cocoteros para conseguir cocos. Y ahí podríamos ver una zona plena. Un palmeras, cocotero. Pondré un coco. Oh, si hay un coco, entonces ahí viene porque ayudan a respawnar cocos. ¿Qué hago? No, pero estaba tirado. Pero supongo que era del lado, ¿no? Ahí están las palmeras, arriba. Nada más me sale recoger o destruir. Pero me lo ponen en la mano. Es un coco verde. Tienes que darle con un hacha o un arma o lo que sea para que se vuelva marrón y para tomarlo o comerlo o lo que sea. ¿Un cangrejo? Hola, señor cangrejo. Oye, las larvas son buenas para comer. ¿Larvas? No sé, ¿esos comen los lentículos? ¿Larvas? Mira, aquí está el coco. Toco. Y lo tomas. Y te agarras. Coderno, nueva entrada. Bidón de coco. Sí. Bidón de coco. Caracoles. Ah, eso sí, te lo cometían para... Agarre, cangrejo, agarre, cangrejo. Ahora, 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 ahora. Vamos a poner contra. Ah, este es el árbol de los cocos. Este de acá. Ahí arriba es una coca. Matanga. Me dijo, me dijo, mato. Pero este lugar no es bueno, hay mucha... Se dio bien gracioso. Matanga. Sí. Me dijo, mato al cangrejo. Lo maté y me lo robó. Dijo, matanga. Rama, cuerda, rama... Hacha. Ah, rama, piedra y cuerda. Pero no te mostraré. Rama, rama, rama larga, hoja de piedra y cuerda. Au, me lastimé. Qué miedo, otro. Lo mejor que ya me herí la mano. O la mano, la piedra. Sí, me hizo un raspón. Ay, terrible. ¿Cómo te hiciste el raspón? ¿Se caíste? Porque me caí de medio metro. ¿Lo que podías soltar 20 metros? No, este cojo no va a dar daño y caí en este cojo. Horrible. Necesito una planta esta para hacerme un... Para hacer, como decíamos, esta ventaja, porque si no me iba a morir. Nerlet, el jeque anda desforestando al bosque. Hay mucho. Hay mucho. No se acaba. ¿Dónde hay plantita de mierda? Oye, la lanza es rama larga y uno de piedra, ¿no? Sí. Sí, hoja de tierra. Sí, sí. No hace falta que sea. Bueno, eso es lo que te dice. Se me quitaron los crafteos. ¿Qué es esto? Yo tengo un hacha de mano. No es desconocida. ¿Dónde mierda está? Ahí había un montón de crafteos de armas y ahorita nada más me aparece el pico. Que no se bañan así. Ah, un pollo molino. Me agarro. No hay acá uno de esos molinero o molinete o no sé cómo se llama. ¿Rama piedra? Ey, cerditos. Cuidados. Cuidados. Cerditos. A ver, no entiendo, no entiendo. Tengo que entenderlo. Entiéndelo amigo, entiéndelo. Eso quiero, eso quiero. ¿Los cerditos son salvajes? Huyen de vos. ¿Qué es esto? Rama larga. Ay, cuerda también. ¿Hoja de piedra? ¿Cuál es la hoja de piedra? La piedrita que construyes. Ah, ya. Ay, amigo. Gracias. ¿Qué? Vale, vale. De nada. Gracias. Ah, ya está. Y ya tenemos una lanza. Ay, güey, ¿dónde estás? Ahí. Me asusté. ¿Dónde están los otros dos? No sé. No sé si deberíamos hacer por acá la casa porque esta es una bastante plana y aparte hay cerditos. ¿Respawnean? No sé. Ah, pues aquí se ve bien porque mira, está denso, ¿no? O sea, está como... Podemos criar igual también los animales. Digo, ¿ustedes qué están? Aquí se ve planito. Sí, 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 está bien. Sí, sí, está bien. Yo digo que está bien aquí. Hagan algo, maten un boss. No sé. No sé. No sé. Sí. Hay que hacer primero... Bueno, primero hay que hacer una chocita. La chocita. La chocita. La chocita que es para poder dormir. Porque si no podemos dormir es complicado. Espera que está lleno de pasto. No aguantan. Estructuras, ¿no? Estructuras, ¿no? Estructuras, ¿no? Estructuras, estructura triangular. Balcón. Ahí es de Barcelona. Espérate. ¿Dónde vamos a poner las chozas para que no se vea todo bien feo o...? Tronco. Por acá. ¿Qué es mejor, una choza o un refugio pequeño? Choza. Porque el refugio tienes que hacer después la cama aparte. Ah, ya. Y la choza ya puedes dormir directamente. Seleccionar. Necesitamos palos de los lados. Acá, de este lado. ¿Y el compa este? ¿Cómo te llamas, Hugo? ¿Dónde están? Acá. ¿Acá dónde? Se ve nuestro nombre ahí arriba. Pero, pues, no los veo. La manches, Hugo. ¿Por qué te separas de la manada? Porque fue a buscar palos. Hay un montón en todos lados. Hay un montón en todos lados. Hay un montón en todos lados. Hay un montón ahí, sí. Hay otro robo muerto. Mira que hay larvas. ¿Papu larvas? ¿Quieres? Carne. ¿Quieres o no quieres larvas? No, no quiero larvas. Gracias, amigo, por construir mi cabañita. Esa es mía. Esa es mía. Esa es mía. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se ponen las cosas? Es que no me lo pone. Le das click y luego le das, este, cancelar. ¿Pone la mía? Ah, ya. ¿Pero dónde la sacas? La del... Ah, esta es la mía. Sí, la tuya es la de en medio. Ya voy. Oigan, pero yo no quiero estar en la orilla. ¿Qué tal si me sale un oso? No, pues vente acá. Un oso. Es el que hace si hay oso en el juego. Debe de haberlo. De acuerdo, hay un palmo. Ya, pero ¿dónde la construyes? Este... No, tienes que ponerte en tu mochila. No, en tu, en tu cuaderno. Y en el cuaderno dice ahí, choza. En la sección de construcción hay una mesita hasta arriba del lado derecho y ahí. Le das en choza y le das a elegir. Prefugio pequeño, choza... Corre, Wu, porque... De noche. Justamente por eso. Y acá de noche está jodida. Bueno, más que nada porque te cansa el personaje, no por otra cosa. Es como que salen zombies de noche. No, pero aparte no saber nada. No, sí. Y eso también. No saber nada. Acabé de romper este porque hay de la hoja para hacer la choza. La de palmera. Ah, fruta. Fruta desconocida. Que parecen... Angos. Claro, pero son buenos. Tienen una rama normal. A ver. Yo tengo un par de cosas. Para conseguir algo de agua después. Voy a escoger el nick. Carlitos. Carlitos. Arias el Uyuyuy. El Uyuyuy. Cierto. No tenemos, ¿no? Para hacer todavía... Esto para... Para poder... Ok. Ahí, pero si está el nido de loros. Que es donde... Que se supone que la actualización... No sé si 19 o 20. No sé. No sé. Ahí me decía otra cosa. Voy a poner acá... ¿Dónde ponemos las plantaciones? Porque ya va así. Empezamos a poner weas. Bueno. Antes que eso voy a poner un lugar donde poner la fogata. Acá en medio. Que primero tenemos que poner la estructura y después recién tenemos que poner el techo. ¿Tiene una torre de sanguícola? No hay una torre de sanguícola. Tiene un montón de sanguícola. Aquí no hay. Ahí está. Bien. Uh! Me quitó las mias hace rato. Aquí llena. Sanguícola. Ah, qué bien. ? ¿Te puedo usar una bebida? Aquí no hay... Tampoco hay Tengo un mango, ¿ya plantaron? Oh, 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 el mango que dice Esa es la fruta, Carlito A verte Quita las semillas Sí, quita las semillas, pero Plántalo tú, Pupis, porque a mí no me sale ¿Cómo no te sale? Sí, o sea, traté de plantar y bailó Mantener al lado Mi compa No, eso lo de mantener al lado No sé para qué sea, pero no creo que sea bueno Ah, tiré a la sección, bueno Ya trajé Sí, buena Qué pena, ¿quién dejó el cerdo aquí todo muerto? ¿Lo mataron? Lo voy a cocinar No, aquí está, mira, está muerto Aquí, dice, ya le salieron gusanos Ah Va a ser estiércol Mira que hay un mango Spoilers Spoilers, dice Haz un N Si pone spoilers Si pone spoilers es porque te ha podrido Ah Ah, sí, yo ese mango lo torpello Porque yo quería semilla Pero ya te voy a podrido Y si te ha podrido no te da semilla No hay todo lianas No hay todo lianas Para que Yo no se pone un bastantes En los árboles Bueno, en cada árbol se pone un cuatro Ahora voy a descansar otra vez ¿Qué peces? ¿Necesito descansar mucho? ¿Dónde está el que dice? ¿El mango? No, ya sé Podrió Ah, vale Y dos bananos Me como los otros Es verdad que tengo cocina carne La presidencia de fuego acelerará Una vez que todos los jugadores Ah, no Eh, ¿por qué casi ya no tengo vida? Si me está bajando mucho Porque no comes, amigo Eso es pálido Puedes desvíos automáticamente Si tienes hambre Me faltan carbohidratos A ver ¿La barra amarilla qué era? Carbohidratos O sea, es un tipo carbohidratos La roja es proteína, usa carne Y la otra son grasas O sea A ver No es Las frutas son mejor Ah, ya me subió Las frutas me suben Pero hay caracol Oh my God El caracol aparte que te sube poquita proteína Te da parásito Ok Y la otra Yo voy a comer carne de a la Si no son malignos Están carbohidratos Ah, spoilers Ay, voy a volcar ya Escucho algo ¿Qué has hecho ahorita? You can't do anything Escuché como un gruñido Pero no había nada Si Eh, popis No hay nada ¿Qué hay de popis? 70, 23 Lo malo de la fruta que te da mucho en el placer Dios mío Puedo usar una bebida Oye, la puse a destruir porque sigo vomitando Cuidado, Jake Cuidado, Jake Puedes seguir vomitando ¿El hongo amarillo ¿El hongo amarillo era malo? No No ¿Cuál es el de los amarillos? Dios mío, estoy muy hungry El hongo El que es amarillo Ah, ya Aquí es un hongo y un amarillo Necesito conseguir algo rico en grasa Rayo, 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 rayo ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Oh, no es No, manches El error le piqué El comer flor desconocida Y me tengo comiendo los honguitos No, pues ya me voy a morir, amigos Adiós ¿Te vas a morir? Sí ¿No querías grasa vos? Ah, sí, quiero grasa Pero justamente Una bombita además Y me muero No Pero tú te vas a morir No, porque es lo que me falta Justamente Ah, ya No, ya A ver, sí Ya Es un chero ¿Cómo te lo hago? Hay que dormir No te veo nada Vamos a dormir Lo malo es que probablemente Estás a morir En la mañana Pero uno Jeje Que rico Dice el El gato Me perdí, amigos Ya también No, vay Cuidado a morir Hay que dormir Hay que dormir, gente Ah, falta el problema Yo me reencontré, amigos Hoy Ya se murió Jeje ¿Otra vez? No te comiste Si puede morir Jeje ¿No comí? Justamente Justamente ¿Viste un gusano y te moriste? Hay Lick, estás en mi choza Rarito A ver, esa es la del Ni modo Ya la hay Entonces El butanamiento No, yo estoy No, no la hay No, no la hay No, no la hay No, no la hay Ah, bueno Te estáis Chinea T Ensigo T